Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les saluda Carmen García, bienvenidos a este capítulo de historias que cambian vidas. Y les saludo desde acá, desde esta casa maravillosa que es Avanza Network. Así que el día de hoy tenemos una historia impactante, una historia que realmente nos va a inspirar y nos va a enseñar el poder de la resiliencia para poder levantarnos desde cero, poder continuar y contar una historia diferente en nuestra vida. Así que no se pierdan a continuación todo lo que van a conocer de mi invitada especial que es Eloisa Díaz, que nos va a contar su historia maravillosa que los va a inspirar. Así que bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos y bueno, vamos a darle la bienvenida a Eloisa que se encuentra el día de hoy conmigo y que nos va a contar su historia. Eloisa, ¿cómo está? Bienvenida. Bueno, gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Verdaderamente le agradezco mucho, Carmen, el permitirme compartir un poco de lo que ha sido mi vida. Realmente no ha sido una vida fácil porque creo que lidiar con pérdidas, en mi caso cinco pérdidas, o sea, no ha sido fácil procesarlo, pero creo que primeramente el tener claro que estamos como de viaje en este mundo es una de las cosas que le permite a uno, ¿verdad? Poder volverse a reconstruir, aunque las pérdidas son sumamente difíciles, a veces antinaturales ante el ciclo normal. Yo tuve la pérdida de una hija mía, ¿verdad? Pero yo digo, tenemos dos opciones, o nos quedamos ahí y nos hacemos piedra, o somos esponja y absorbemos un aprendizaje de todo eso para poder salir adelante y eso ayudar a otras personas. Así es, definitivamente, y de eso vamos a platicar el día de hoy, porque como Eloisa ya lo mencionó, bueno, ha sufrido varias pérdidas que son irreparables, pero de las cuales también se pueden sacar cosas que nos hacen crecer, que nos hacen seguir viviendo en este mundo mientras el Señor lo determine así. Así que por eso vamos a empezar, Eloisa, me encantaría que nos cuente de qué país viene, hace cuántos años llegó a Estados Unidos, sé que usted es una profesional en su país y que nos cuente un poquito de eso. Bueno, mi nombre, como saben, es Eloisa Díaz, ¿verdad? Este, nací en El Salvador, ya unas cuantas décadas, ¿verdad? No, hagan números. Y nací con una familia, en una familia integrada, un papá, una mamá, una niñez maravillosa. Creo que el amor de mis padres dentro de ese hogar fue muy importante para poder, creo que hasta cierto punto, poder resistir todo lo que me venía en mi vida, ¿verdad? A los 13 años, experimenté mi primera pérdida, fue mi papá, ¿verdad? Una niña, a veces como niños, no entendemos lo que está pasando y los adultos muchas veces, pues, piensan que un niño no siente, no oye y no mira, ¿verdad? Y realmente la etapa de los primeros siete años en un niño es donde somos más esponjitas, ¿verdad? Gracias a Dios, esos primeros siete años fueron muy, muy receptivos para mí, con amor de mis padres. Mis otros siete años que son prácticamente la parte de la educación y muchas veces nos enfocamos más en lo que es la educación intelectual y no la educación emocional, que eso realmente corresponde a los padres, no a la escuela. Entonces, lastimosamente, en esa segunda etapa se da la pérdida de mi padre. Como niña, yo creo que todos mis hermanos y yo no entendíamos qué pasó. Mi mami, pues, tuvo que ser mamá y papá a partir de ese momento y de tener, no tal vez lujos, sino que tener lo necesario que necesita un niño para desarrollarse, educación, salud, alimentos, juegos, todo, pasamos a tener hasta cierto punto limitaciones, ¿verdad? A mi mamá, pues, le tocó trabajar y a la vez cuidar de nosotros, era sumamente difícil, pero aún así, este, ella logró darnos educación, sacarnos a todos del bachillerato y después cada quien decidió si quería seguir en la universidad o no. En mi caso, yo decidí seguir la universidad porque no me gustaba la manera de las limitaciones que teníamos al faltar mi padre y decidí ser, este, ¿cómo se llama? Estudiar, coroné mi carrera con esfuerzo. ¿De qué se graduó? Me gradué licenciada en ciencias jurídicas, o sea, saqué la carrera como abogado y notario en mi país y empecé a trabajar en el Ministerio Público. Trabajé, desarrollé mi profesión, lastimosamente, eso es otra de las partes dentro de mi vida, que fue una pérdida, yo una joven, este, ya profesional, con un buen trabajo, pero lastimosamente, la partida de mi papá a una joven, a una, a una niña, le es muy importante la figura paterna en su adolescencia, porque prácticamente el papá es el primer amor de una niña. Así es. El hecho de, de no haber tenido a mi papá en mi época adolescente, generó en mí una frustración entre las relaciones, una falta de amor propio, y eso no me permitía tener relaciones como saludables. Y lastimosamente, dentro de nuestra cultura, el machismo hace ver que muchas veces, solo porque uno le hable a una persona, el hombre sobre todo, eso lo aprendí aquí, este, piensa que a uno le gusta, cuando realmente uno a veces de mujer es como, como amable, atenta, pero no precisamente, que usted quiera con todo lo que, lo que le llama, le habla, ¿verdad? Lastimosamente se dio una situación en mi vida, y terminé quedando embarazada. Fui madre soltera, y nace mi hija. Me tocó asumir la responsabilidad de padre y madre, fue una situación sumamente difícil, porque yo salí embarazada de la persona que menos pensé, para padre de mi hija. Pero, este, tuve que asumir la responsabilidad de ser madre y padre a la vez, mi hija nace enferma, fue sumamente difícil. ¿Cuál era el nombre de su hija? Mi hija se llamaba Alexandra. Alexandra, un nombre muy bonito. Alexandra fue sumamente difícil, porque tenía que trabajar, cuidar a mi hija, este, estar en los controles con mi hija. Mi mami fue un apoyo sumamente importante, fue mi apoyo emocional, fue mi compañera para este desafío tan grande. Papá de mi hija jamás apareció, ni siquiera la conoció. Entonces, mi hija, yo hice todo lo posible porque mi hija, sé cómo se llama, se recuperara, lastimosamente, ya en la última etapa de recuperación de la niña, la niña tuvo una vida normal, ¿verdad? Normal, porque lo que ella tenía era un problema de megacolon. Entonces, lastimosamente, en la última etapa que estábamos detectando con el cirujano, donde tenían que operar, porque había una parte de su colon que no le funcionaba, y ahí se detenían las heces. Entonces, en ese momento, lastimosamente, el patólogo no dio el resultado a tiempo, y la niña fallece un día que íbamos para la playa. Íbamos para la playa, la niña tenía que ponerle, a veces, si ya tenía muchos días de no hacer sus necesidades, tenía que ponerle un edema, y el edema, en vez de dar el resultado que era sacar las heces, pues, le dio un reflejo vagal, y murió en el instante en mis brazos. Fue algo sumamente difícil tener a su hija en sus brazos, y que en ese momento usted no la pueda detener, y siente cómo su alma se va. Fue realmente algo difícil. ¿Cuántos años tenía ella? Mi hija tenía cuatro años ya. Ya tenía cuatro años. Fue la segunda pérdida sumamente difícil en mi vida. Y lo que veo, Eloisa, esa parte tan importante de la presencia de su mamá, que la acompañó durante estos cuatro años con su hija, ella estuvo presente ahí. Porque cuántas mamás hoy en día, cuando saben que la hija está embarazada, lo que hacen es darle la espalda, y decirle te equivocaste, señalarlas, y al contrario de apoyarlas, lo que hacen es hacerse a un lado, mientras que su mamá estuvo ahí. Sí, para mi mami fue doloroso, verdad, el hecho de que de que yo, pues, con todo lo que había avanzado en mi vida personal, profesional, en ese momento salir embarazada, pero yo siempre admiré a mi mami eso, de que fue una mamá que a pesar que nos equivocamos tanto, siempre estuvo ahí para nosotros, siempre nos apoyó a todos con sus hijos. Ellos se equivocaban y ella, aunque se molestaba, como era normal, pero nunca nos dio la espalda. Qué hermoso. Y realmente ella fue un gran apoyo, digo fue, porque también ha sido mi última pérdida, pero ya vamos a llegar ahí. Ya vamos a llegar ahí. Cuando mi hija fallece, lastimosamente, pues, las etapas del duelo, usted tiene que aprender a vivir cada etapa del duelo. El duelo normalmente dura un año en situaciones normales, familiares normales, porque cada mes usted tiene que irse como reconstruyendo en ese, en lo que hacía con esta persona. Pero en el caso de los hijos, los duelos duran más, porque es algo antinatural, porque es parte de usted que se fue, verdad. Entonces, yo tuve que, estaba todavía dentro de mi etapa del duelo, realmente en la etapa del duelo, su cerebro, uno a veces no entiende todo lo que está sucediendo químicamente en el cerebro de uno, pero realmente hay etapas que si usted no las maneja correctamente, puede haber un desequilibrio en su cerebro, usted no puede pensar bien. En las etapas del duelo es mejor no tomar ninguna decisión. Lastimosamente, siento que hay personas que no piensan en el daño que le pueden ocasionar a una persona que está pasando esa etapa y se aprovechan. Ahí, lastimosamente, una persona en la que yo confié, serví de fiador, me, ¿cómo se llama? Me, no paga, no paga y me embargan el salario. Me embargan el salario en la institución donde trabajaba. Yo estaba, como diciendo, apenas subsistiendo de lo que había pasado con mi hija, la estabilidad económica había, se había bajado mucho porque, pues, la enfermedad de mi hija me había tocado prácticamente a mí, este, asumir todos los gastos de pediatras, de cirujanos, todo, a veces privado, a veces público, porque no alcanzaba a cubrir tanto. Cada consulta eran cantidades grandes o un procedimiento en el hospital privado, eran qué, 500, 700 dólares en el Salvador, vea, porque no en Estados Unidos. Exacto. Exacto. Entonces, y viene esta persona, y bien de la nada, no le importó, y no paga la, donde yo le había servido de fiador, y me embarga en el salario. En ese momento, realmente, mis pensamientos más confusos, fue como la cereza del pastel, yo tratando de sobrellevar el duelo de mi hija, fue la cereza del pastel. Y empiezo, lastimosamente, yo siempre digo, tengo un dicho que digo, no oigas consejos de personas que no van a lidiar contigo en las consecuencias. Así es. Lastimosamente, en ese momento, empecé a escuchar a personas que para ellos era lo correcto viajar a Estados Unidos, que para ellos era lo correcto, una cosa, cada persona vive su propia vida, o sea, yo no, y vive sus propias experiencias, mis experiencias no pueden ser iguales, o no le pueden servir a usted. Yo puedo tal vez decirle cómo yo lo hice, pero usted va a hacer su propio proceso. Lastimosamente, como no pensaba, vine a Estados Unidos, y queriendo buscar como una ayuda con personas cercanas que me pudieran proporcionar la cantidad de dinero que necesitaba, para poderlo, para poder solventar ese embargo y poder reestructurar mi crédito. Lastimosamente, aquí, igual, las personas, desde su propia perspectiva, Estados Unidos es un país próspero, pero no para todos, ¿verdad? Lastimosamente, yo decía, yo vivía mis sueños salvadoreños, y con equivocaciones y todo, pero yo era feliz en mi país. Entonces, vine acá, y las personas quizás en las que yo confié que me podrían proporcionar ese dinero, no me lo proporcionaron, porque para ellos era mejor que yo me quedara acá, a que me fuera a seguir en lo mismo, ¿verdad? Aparentemente en lo mismo, pero no era lo mismo porque no era la situación que ellos habían vivido en El Salvador. Mi vida era completamente distinta. Pero tanto fue mi confusión que llegó un momento en que renuncié a mi trabajo, renuncié a mi carrera, renuncié a todo lo que tenía, mi casa, estabilidad, todo lo que tenía en mi país, o sea, dentro de lo que había logrado todavía tener, ¿verdad? A pesar de la pérdida de mi hija. Pero estando acá, empiezo, ¿qué hago? Si no sé hacer nada. O sea, no sé hacer nada más que trabajar en mi carrera profesional. O sea, yo siempre he dicho que antes tener un oficio y venir a Estados Unidos era guau, porque los que tenían un oficio en los países de nosotros, aquí eran muy bien pagados, cosa que allá, ¿no? Pero un profesional en Estados Unidos, o sea, el título no sirve acá. No sirve y no es como un oficio. Lo mismo va a ser allá, aquí va a ser mejor pagado. Pero acá, o sea, yo para ser abogada tenía que meterme otra vez a la escuela de leyes, hacer un trámite, volver a estudiar, parte para equivaler mis materias y todo. ¿Se despierta usted en Estados Unidos y termina trabajando? Exacto, el sueño, el sueño americano que es para uno, siento que para un profesional se convierte en una pesadilla, no es un sueño. Exacto. Y no es que todos los trabajos son dignos, ¿verdad? Pero es que venimos en una diferente condición, digamos, y nos vamos dando cuenta y hace unos días estuve yo hablando con alguien que estuvo en Chicago y me dijo que hay personas que son doctores, que son abogados, personas profesionales trabajando en fábricas, trabajando, haciendo trabajos que realmente en sus países no les correspondería hacer, pero que supuestamente es el sueño americano aquí en Estados Unidos. Y eso fue, eso es lo duro y es a lo que usted se enfrentó. Exacto, eso fue prácticamente a lo que yo me enfrenté, fue sumamente difícil porque ¿qué hago si no sé hacer nada? Yo estaba acostumbrada a que me hicieran todo en mi casa, mi mami había sido un gran apoyo, lo único que sí sabía era dar amor a los niños, porque en mi país trabajaba con niñez, niñez violentada, niñez en términos de trata, en muchas cosas, prácticamente en protección de niñez, me encantaba. Yo había trabajado anteriormente como defensora pública, pero me gustó más el trabajar con niñez, lo único que dije yo, lo único que sé hacer es pues darle amor a los niños. Y a esto sumándole la pérdida que había tenido con su hija también. Exacto, y a raíz de eso, pues mi prima trabajaba como babysitter en una casa y sale embarazada y me dice que si le ayudaba yo a poder cuidar a estos niños. Ayudarle un poquito porque por su embarazo no podía cargar mucho al bebé. Entonces me fui un día con ella a ayudarle y ese día le da prácticamente como dolor de que el bebé de ella le empezó a querer nacer y me deja con el bebé y el bebé se encariña conmigo y yo me encariño con ese bebé. Y pues la mamá me dio la oportunidad mientras mi prima regresaba de su embarazo a cuidar ese bebé, pero hubo una conexión entre el niño y yo y esa conexión era como el amor que me faltó darle a mi hija por los años que faltaron de vivir. Cuatro años todavía tenía mucho amor para darle a mi hija, se lo empecé a dar a ese niño y me enamoré de ese niño, pero llegó un momento en que yo decía esta no es mi vida, yo me quiero regresar a mi país, tengo la oportunidad de volver a regresar, volver a encontrar un trabajo, pero lastimosamente igual las personas le meten miedo, ¿qué vas a ir a hacer? porque siempre hablan desde su perspectiva, ¿qué vas a ir a hacer? que mira, que bueno y seguí ahí y realmente dije yo, o sea, pasé casi 10 años ahí, pero de repente yo, las personas me decían, tú estás mal, mis ex compañeros de universidad, de trabajo, estás mal, tienes algo y algo que yo sí admiro en este país es que hay muchos recursos, si las personas verdaderamente a veces están estancadas es porque no buscan esos recursos, entonces yo busqué recursos para poderme, para poderme ayudar. ¿Qué sentía usted, usted sentía que estaba viviendo una etapa de depresión de pronto o una etapa de no había superado los duelos a lo mejor de las pérdidas que tuvo? La verdad que yo ni sabía que estaba en depresión porque la persona que está en depresión no sabe que está en depresión, entonces yo no sabía que estaba en depresión, pero nosotros habíamos tenido un problema de salud mental con una de mis hermanas y ella había fallecido, esa fue mi segunda, mi tercer la tercera pérdida, estando en Estados Unidos, un año de estar en Estados Unidos, ay fue tan difícil cuando me llaman y me dicen tu hermana falleció, yo cuando me vengo acá queda mi hermano, mi mami y mi hermana en mi país y me dicen mi hermana tu hermana falleció, fue sumamente difícil y mi sobrina que era la hija de ella que estaba aquí en Estados Unidos también, estaba estudiando, éramos como que no entendíamos todo lo que había pasado con el problema de salud mental de mi hermana y se nos acerca alguien para cómo ofrecernos esos servicios de salud mental y empiezo a ir a unos programas, unos programas con esta persona y esos programas son muy buenos, aquí en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, es una institución que trabaja muy de la mano con salud mental de Estados Unidos, una ONG prácticamente, pero que ayuda muchísimo porque las personas que están ahí trabajan desde la mentoría, desde nuestras propias experiencias, haciendo empatía y no desde el conocimiento, verdad, entonces empezamos a ir ahí y ahí para ver qué es lo que había pasado con mi hermana, porque mi sobrina necesitaba entender lo que había pasado con su mamá y ahí me doy cuenta que yo estaba deprimida. Descubre usted que tenía depresión, que tenía depresión, de pronto a causa de todo lo que había vivido, de las pérdidas que había tenido. Sí, ya llevaba tres pérdidas y el problema no era, el problema es que si usted no resuelve su primera pérdida, va pérdida en pérdida en pérdida y cada vez va entrando más en un hoyo. Entonces, yo no había resuelto mi primera pérdida que había sido a los 13 años la muerte de mi papá y ahí me doy cuenta que estaba deprimida. Tenía una depresión silenciosa ya de 30 años y empecé a hacer ese programa y en ese programa lo llevan a hacer como una resolución de donde empieza, o sea, entra todo, entra por un pensamiento, una emoción, una acción. Entonces, empiezan como a revertir cada uno de esos y ahí salgo de mi depresión. Pero cuando salgo de la depresión, yo dije, no, ¿qué estoy haciendo acá? Realmente me confundí, me voy, pero en eso conozco una empresa que es con la que yo estoy haciendo mi emprendimiento, ¿verdad? Y estoy generando ingresos y me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención porque dije yo, o sea, se siente tan sencillo, tan fácil y empecé a estudiar, ¿verdad? Este, aquí en Estados Unidos le ofrecen mucho multinivel, a mí no me gustaba las empresas de multinivel porque los sentía que yo no era buena para la venta, ¿verdad? Pero esta empresa era una empresa de consumo, o es una empresa de consumo que usted puede generar ingresos cambiando sus gastos de vida diaria y generando puntos y generando invitaciones a esa plataforma y me llamó la atención. Entonces, pero todavía dije yo, salgo de todo esto, me voy a quedar, voy a ver porque está entrando ya en muchos países y yo dije cuando entre El Salvador, quiero hacerlo allá también. Entonces empecé a hacerlo y dentro de esa empresa hay algo que nos hacen, el presidente de la empresa que nosotros tengamos sueños y yo cuando hacía esa, esa, ese experimento de, no experimento, es como un. Como una tabla. Ajá, ajá, como el, para poder hacer lo de los sueños, yo no podía hacerlos y yo decía, ¿por qué no puedo hacer? No, porque realmente yo había enterrado los sueños con mi hija. Entonces, si una persona sin sueños vive por vivir. Si una persona no tiene sueños, o sea, todo el tiempo yo siempre había tenido un por qué hacerlo, un para qué hacerlo. Pero cuando mi hija muere, fue una de las etapas más difíciles de mi vida, ¿verdad? Quizás yo siento que ese fue el día más triste de mi vida. Entonces, entonces, entierro con ella los sueños, todos los sueños que yo tenía, de verla crecer, de verla convertirse en una gran mujer, en una profesión, todo, todo se entierro. ¿Cuándo? Todavía, pues, realmente. Creo que dicen que cuando se pierde a otros seres queridos, pues sí es doloroso, pero yo creo que el dolor de perder un hijo ha de ser, yo creo que es indescriptible. Es indescriptible. Es indescriptible y, pero yo quisiera, Eloisa, porque antes de que empezáramos el programa que estuvimos platicando, el eje Eloisa, hay muchas mujeres que de pronto han perdido su hijo o su hija y no encuentran camino, ¿cómo salir? ¿Cómo levantarse de ese dolor tan profundo, Eloisa? ¿Cómo le ha hecho usted? Porque cada vez que yo me encuentro con Eloisa, tenemos pláticas muy bonitas, nos reímos, pero ¿cómo se ha levantado de un dolor tan profundo? Yo creo que algo que sí ha sido muy importante dentro de mí es haber conocido el amor de Dios. Porque si bien es cierto, un hijo es insustituible, el amor de Dios sí puede ser esa sustancia prácticamente, o esa energía que pueda llenar cualquier vacío, ¿verdad? Entonces, yo creo que me agarré mucho de él, aparte que también el amor que mis padres pusieron en mi corazón y haber aprendido también a ser una persona resiliente, a conocer mis emociones. Eso prácticamente también me ha ayudado, pero lo que me mantuvo a flote, mientras yo no conocía lo que era ser resiliente ni programas de educación, fue el amor de Dios en mi corazón, no como una religión, sino que realmente como una relación de un Dios de amor o una energía superior, como lo quieran llamar, ¿verdad? Porque pues muchos dicen una energía, el universo, como lo quieran llamar, pero para mí, ¿ese amor de Dios existe? ¿Existe? ¿Puede entrar en el corazón de cualquier persona si lo quiere? Con solo decir, ayúdame, porque ese momento tan oscuro de la pérdida de un hijo, solo el amor de Dios lo puede sacar de ahí. Yo conozco muchas mujeres que ya años, años, mi hija ya tiene 16 años de haber fallecido, pero hay muchas mujeres que por años ellos no logran, no logran, solo hablan y empiezan a llorar y me da tanta compasión. Yo realmente cuando hay una mujer que ha perdido su hijo, yo tengo esa empatía con ella porque sé que ese dolor es indescriptible. Yo siento que hasta el momento yo no lo puedo comparar con ningún tipo de dolor porque es prácticamente un pedazo de su corazón que se arranca, el pedazo de su corazón y uno tiene que reconstruirse realmente para poder salir de esa situación. En mi caso, pues, gracias a Dios, yo creo que Él puso a las personas correctas en el momento indicado para poderme hacer y creo también que todos tenemos un propósito de vida, no venimos solo por vivir o por venir a este mundo, sino que a veces tenemos que encontrar el porqué y tal vez todo ese dolor que nosotros hemos pasado lo podemos transformar y nada siento yo que satisface más al ser humano que poder ayudar a otro ser humano. Desde la empatía, ¿verdad? De que yo estuve ahí y si yo pude salir de ahí, tú también. Por eso ahora digo, me gustan las mentorías, pero me gustan las mentorías no del conocimiento, sino que de la empatía, de personas que le pueden decir a uno, yo estuve ahí y yo te voy a sacar, yo conozco el camino. Porque creo que de la forma intelectual, o sea, solo es como repasar lo que el libro dice, pero la experiencia de cómo caminar solo te lo da alguien que verdaderamente lo ha vivido y puede encaminarte. Una cosa es haber leído un libro y otra cosa es haber vivido. Entonces, eso es lo más importante y, ay, Eloisa, estoy sumamente conmovida. Es difícil, recuerdo que cuando tuve a mi primer hijo, Eloisa, fue tan difícil el nacimiento de él que estuvo él en 15 días en terapia intensiva. Un día me decían que se iba, que ya no iba a estar. Otro día me decían que estaba mejor. Otro día volví a ir al hospital a verlo y me decían que ya se iba. Y mientras yo estaba en esa lucha, miraba a madres con otros bebés prematuros, recién nacidos que estaban con complicaciones de salud. Y era ver llorar a las mamás ahí sin poderse contener. Porque yo creo que los papás pueden querer a los hijos, pero es que ese lazo que nos une con los hijos a las madres es un lazo tan fuerte que realmente es indescriptible lo que se puede decir de la pérdida de un hijo. Y de tener el amor también que un hijo le genera cuando uno lo tiene en los brazos. Así que esta es una historia que nos inspira porque Eloisa hoy en día es una empresaria, una empresaria digital y una empresaria exitosa que realmente se ha levantado a pesar de sus pérdidas, a pesar de ese dolor tan fuerte, porque ahora ese dolor lo está utilizando para levantarse, reconstruir y ayudar a otras mujeres. Y eso es lo que me encanta, que sacó de todo ese dolor, esa luz que va a iluminar a muchas mujeres. Así que Eloisa, realmente su historia es una historia de película, pero que Dios, como usted lo acaba de mencionar, Dios tiene un claro propósito en todo esto, porque ahora el camino por donde usted va, después de que perdió a su mamá hace poquito también, yo tuve el gusto de conocerla y de ver su sonrisa. Entonces también perdió a su mami, que ya está ahí en la presencia del Señor, su mami gozando con todos los demás, pero ¿cómo se levantó de ese momento? Bueno, ese fue quizás mi quinta pérdida, porque todavía antes de la pérdida de mi mamá, fallece mi hermano, ya el otro mes cumplió un año de haber fallecido, mi hermano fue igual un apoyo, mi hija le decía papá y char, y fue tan difícil, ver que mi hermano ya no lo pude ver, tenía ya varios años de no verlo, mi mami pues gracias a Dios, ella viajaba y yo la disfrutaba, pero mi hermano no, entonces lastimosamente, igual me llaman, yo estaba ya, gracias a Dios que ya había como entendido mucho lo que es ser una persona resiliente, aprender de mis emociones, aprender a conocerlas, a manejarlas, a gestionarlas, para poder, pero cuando él fallece, a saber manejar los duelos, cuando mi hermano fallece, fue también un momento sumamente duro, porque mi hermano era mi hermano menor, entonces, era, era como, como un hijo, también para mí, no esperaba que él falleciera, y cuando él fallece, pues, para mi mami fue difícil, ella no lo pudo soportar, y era su segundo hijo que moría, ya había fallecido mi hermana, y como es que se llama, seis meses después que mi hermano fallece, fallece mi mamá, otra pérdida, otra pérdida, doble duelo, realmente, creo que solo el amor de Dios, y realmente, tener un por qué hacerlo, aparentemente, se había ido toda mi familia, nosotros, en mi casa, cuando éramos niños, éramos seis, de los seis, solo quedamos mi hermana, mi hermana menor también, y yo, se fue mi papá, se fue mi hermana, mi hermano, mi mami, le digo, toda mi familia se mudó para el cielo, y todavía mi hija, toda mi familia se mudó para el cielo, entonces, realmente, el haber entendido que tenía un por qué, porque ya tenía el emprendimiento, y me apasiona trabajar con mujeres, me apasiona, emprender de la manera que emprendo, porque no es, o sea, no es un signo de dólar, cada mujer, cada mujer trae una historia, cada una de ellas, entre menos recursos tienen para emprender, más me gustan, porque digo, yo, yo sé lo que es, trabajar duro en Estados Unidos, y no salir adelante, y empezar de cero, y empezar de cero, yo sé lo que es, llegar el fin de semana cansado, que uno no quiere ni salir, yo sé lo que es, ganar mucho, y no tener tiempo para disfrutar, disfrutarlo, por eso creo que en este país, se trabaja del lunes a viernes, duro, y el fin de semana, hay que irlo a gastar, porque realmente, uno no le da valor, a lo que tiene valor, que es el tiempo de uno, el tiempo de uno, es la vida, y por eso a mí me encanta, tanto el emprendimiento, y que, yo, yo amé mi carrera, y amo mi profesión, pero, me ponen a escoger entre, el emprendimiento que ahora hago, y mi carrera, creo que mi carrera, pasa a ser un hobby, porque el emprendimiento, hacerlo de la manera correcta, y más ahora digital, creo que le da la oportunidad a la mujer, de no desenfocarse de su familia, que es lo más importante, verdad, de su familia, poder atender a sus hijos, poder criar a sus hijos, y a la vez, hacer su emprendimiento digital, entonces, me apasiona ayudar a mujeres, y lo único que me hacía, levantarme de la cama, cuando mi madre fallece, eran esas mujeres, eran esas mujeres, porque realmente, yo decía, han confiado en mí, saben que, que estoy ahí, que tengo el conocimiento, que tengo los resultados, que desde el, como yo les digo, desde el consumo, sin invertir, usted puede generar ingresos, entonces, lo hice, comprobé que si se puede, que es real, y decía, y si no me levanto, y si no salgo de esta, les agradezco tanto a ellas también, porque esa llamada que me decían, que me hacían, y me decían, tranquila, tranquila ya, aquí estamos, no te preocupes por nosotras, o sea, cada una de esas llamadas, me hacía decir, tengo que levantarme, tengo que seguir adelante, respetaron mucho, quizás, los primeros, dos meses, verdad, que mi mamá falleció, porque, esos dos meses, yo no quería hablar con nadie, y respetaron tanto eso, son mujeres tan empáticas también, verdad, creo que, hemos formado, un grupo de mujeres, que, que quiere ayudar a otras, y eso es lo maravilloso, Eloisa, porque, bueno, todo esto que hemos escuchado de Eloisa, nos hace ver, verdad, que somos mujeres fuertes, valientes, que Dios, cuando nos creó, nos creó, como un paquete completo, somos resilientes, somos pacientes, somos trabajadoras, en realidad, además, tenemos mucho amor por dar, yo creo que, la mujer es una creación maravillosa de Dios, igual los hombres, pero las mujeres, como que traemos, ese plus, porque hasta, incluso podemos hacer, seis cosas a la misma vez, y lo hacemos con gusto, con amor, y eso es lo que nos, hace ser, una creación maravillosa de Dios, además, que somos sus hijas, sus princesas, y que, aunque nosotros, nos enfrentemos a situaciones difíciles, a situaciones, que parecen que no tienen salida, tenemos que estar seguros, de que Dios está presente ahí, y que tarde o temprano, vamos a ver la luz, y vamos a seguir adelante, y nos vamos a levantar, y cuando salimos de una situación, tan difícil, ¿sabe qué? Ya venimos empoderadas, con tantas herramientas, porque esas herramientas, las podemos utilizar, para ayudar a los demás, para enseñarles, por qué camino tienen que ir, y por qué camino no tienen que ir, ¿saben qué? He conocido a muchas personas, que cuando atraviesan situaciones difíciles, caen en depresión, en ansiedad, en angustia, pero en lugar de buscar a Dios, lo que hace es, es empezar a tomar pastillas, para la depresión, para la ansiedad, para poder dormir, y terminan hundidos, en una situación, mucho más, difícil, entonces, el llamado, que les hacemos hoy, a todas esas mujeres, que van a estar viendo, este capítulo, que es el poder, de la resiliencia, que Eloisa, nos ha comentado, el llamado, es el día de hoy, primero, busque a Dios, segundo, llénese de sueños, yo sé que es difícil, cuando perdemos a un familiar, pero ellos ya, ya se fueron, a la presencia de Dios, ahora nosotros, nos quedamos aquí, y la responsabilidad que tenemos, es de seguir adelante, de seguir trabajando, mientras también, Dios, bueno, ya tiene el tiempo, para nosotros, así que Eloisa, de verdad que, su historia me conmueve, pero también, me inspira, ahora sí que, cambia vidas, este es el programa de historia, que cambian vidas, y su historia, creo que va a cambiar, muchas vidas, porque hoy en día, usted es una empresaria exitosa, usted tiene un grupo, de mujeres, con las que, las apoya, en su emprendimiento, para salir adelante, ¿qué mensaje, usted le dejaría, a todas esas mujeres, que están, viendo este episodio, de historias que cambian vidas, ¿qué tienen que hacer, si hay alguien, que está pasando, una situación difícil, como estas, ¿qué le diría a usted, ahí dirigiéndose a la cámara? Bueno, realmente le diría, que no se rinda, que encuentre, el propósito, para qué, está sucediendo, todo eso, que agarre, la enseñanza, de eso, por muy dolorosa, que sea, su vida, ante las pérdidas, no ha terminado ahí, su vida continúa, viva, lo que le resta de vida, y sobre todo, yo en mi caso, con cinco pérdidas, yo antes decía, mi sueño, por lo que yo hago, el emprendimiento, es porque quiero, una fundación, yo antes decía, la quiero hacer para mi hija, ahora no, ahora la quiero hacer para mi familia, donde pueda ayudar, a personas con problemas, de salud mental, donde pueda ayudar, a mujeres, a emprender, cuando son mujeres solas, cuando necesitan tiempo, para sus hijos, cuando puede enseñarles, a otros también, que nuestros padres, nos dieron todo, cuando éramos niños, pero llega un momento, en la vejez, que ellos no necesitan, a nosotros, quiero ayudar también, a personas, con problemas, de alcohol, y drogas, porque, yo hubiese querido, tener todos esos recursos, en mi país, lastimosamente, no están, entonces, mi sueño es, verdaderamente, poner una institución, en mi país, y donde demostrarle, a la gente, que si, hay personas empáticas, que el dolor, lo podemos transformar, en ayuda, para otras personas, y que tal vez, lo más difícil, que fue para nosotros, a ellos, se les haga un poquito, más sencillo, aunque el dolor, es personal, y no se los vamos, a poder quitar, pero vamos a estar ahí, con esa empatía, empoderándolas, dándoles los recursos, para poder salir adelante, no se rindan, verdaderamente, creo que, la vida es maravillosa, verdad, y si Dios nos puso aquí, nos puso como un propósito, así es, definitivamente, qué hermoso mensaje, así que, usted que nos está acompañando, el día de hoy, que está viendo este video, quiero decirle algo, aunque usted esté viviendo, situaciones difíciles, situaciones que lo tienen, en angustia, créame, créame, que Dios ha tenido, un propósito, de tenerlo usted, en esta vida, y que nosotros tenemos, digamos, la responsabilidad, de levantarnos, de cambiar, de transformar, nuestras vidas, y no, sé que no es fácil, pero hay muchas personas, a su alrededor, que están dispuestos, a ayudarla, ayudarlo, están dispuestos, a estar con usted, aunque, hace mucho tiempo, una persona me dijo, que las personas buenas, ya no existen, y que todos hacen, algo por un interés, siempre, pues sí, han de haber personas, así lamentablemente, pero hay personas buenas, todavía en este mundo, hay personas buenas, sabemos personas buenas, que queremos hacer cosas, sin ningún interés, sino lo que queremos, es ayudarlos, queremos verlos, ver bien, sabe, en Estados Unidos, existe el famoso, sueño americano, pues sí, sí existe el sueño americano, pero se hace realidad, con trabajo, disciplina, y sabe que, con mucha fe, en Dios, ha escuchado eso, de que para Dios, no hay nada imposible, es cierto, para él, no hay nada imposible, pero él necesita, que usted se levante, de la cama, todos los días, él necesita, que usted se bañe, se arregle, y que confíe en él, acuérdese, que la fe, es confiar, en lo que no podemos ver, pero que sabemos, que se va a hacer realidad, entonces, Dios puede hacer, un milagro, Dios puede ayudarle, hacer realidad, ese sueño americano, que tiene, pero tiene que levantarse, tiene que cambiarse, maquillarse, salga de su casa, porque todo se puede lograr, con trabajo, disciplina, perseverancia, y mantener los sueños, es mantener la vida, también, cuando usted deja, de tener sueños, cuando deja, de tener planes, realmente la vida, se está acabando, porque pues, ¿por qué va a luchar usted? ¿Cuáles son sus sueños? Entonces, yo creo que, la historia de Eloisa, nos ha enseñado, que aunque usted, esté en el suelo, aunque esté, en una situación difícil, puede levantarse, levántese, agarre fuerza, confía en Dios, él tiene un propósito, especial en su vida, así que bueno, el tiempo, se nos ha hecho corto, muchas gracias, a todos ustedes, por siempre, apoyarnos, recuerde, seguirnos, en todas las redes sociales, de Avanza Network, nos puede encontrar, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y ahora en TikTok, también, si usted le da like, y comparte nuestro contenido, pues nos va a estar apoyando, para seguir creando contenido, como este, contenido que lo inspire, que le agregue valor, a su vida, y que lo ayude, a salir adelante, gracias por haber estado, con nosotros, Eloisa, muchas gracias, por haber aceptado, la invitación, y habernos compartido, esta historia, tan personal, pero que va a cambiar vidas, gracias, gracias a ustedes, por la invitación, bueno, muchas gracias, y nos vemos, hasta la próxima, en el próximo capítulo, de historias, que cambian vidas, y si usted tiene una historia, mándenos un mensaje, por nuestras redes sociales, con gusto, lo vamos a invitar acá, para que nos cuente, su historia, que va a cambiar vidas, hasta pronto, les saluda, Carmen García. y nos vemos, en el próximo capítulo, Gracias por ver el video